Bueno, hola, hoy es mi primer video de ajedrez y os voy a enseñar a jugar el ajedrez desde cero, es decir, sin tu saber jugar al ajedrez, yo te voy a enseñar. Bueno, primero os voy a enseñar a colocar las piezas, a ver, ¿veis cuántas casillas hay en el tablero? Hay 64, las contáis todas, están, hay, estas son las casillas blancas y también están las negras, hay 32 blancas y 32 negras. ¿Cuántas piezas hay? Hay 16 piezas negras y 16 piezas blancas, ¿vale? Vamos a colocar las piezas, ¿vale? Las torres, las torres van en ambos lados, acordaros, siempre en la esquina, ¿vale? Siempre cuando tú vas a jugar al ajedrez tienes que fijarte que la casilla blanca está a tu derecha, si no está a tu derecha está mal colocado el tablero, ¿vale? Si juegas de negra estaría al revés y también está a tu derecha, ¿vale? Pues ya, seguimos, las torres van en las esquinas, ¿vale? Luego, vamos a colocar los caballos, los caballos van al lado de las torres, ¿vale? Un caballo aquí y un caballo aquí Ahora colocamos el caballo negro y el otro caballo negro, ¿vale? Ahora, luego van los alfiles El alfil blanco va aquí y aquí En F1 y en C1 Y los alfiles negros Opuestos, ¿vale? Luego Luego, esto acordaros, ¿vale? Luego va Aquí Va la reina en D1 Y el rey en E1 Hay mucha gente que se equivoca Y pone El rey en D1 Y la dama en E1 ¿Cómo saber dónde se coloca? Esto está mal puesto ¿Cómo saber dónde se coloca la dama y el rey? La dama, si por ejemplo es blanca Va en una casilla blanca Pero Si tiene que ir entre una de estas dos Si es blanca va en la casilla blanca Y si es negra va en la casilla negra Es decir La dama va aquí Y el rey Su casilla tiene que ser distinto color a él Aquí Luego El rey negro Tiene que ir en una casilla blanca Y la dama negra En una casilla negra ¿Vale? Luego ya Ya Esto era lo más complicado Ahora solo hay que colocar Los peones ¿Vale? Lo colocamos Lo colocamos Y lo mismo hacemos Con las piezas negras ¿Vale? Como vosotros todavía Supongo que no sabéis nada de ajedrez Os voy a presentar a las piezas ¿Vale? Voy a borrar el tablero Aquí El primer movimiento El primer movimiento puede hacer Dos O Un paso Pero cuando tú Con peones 5 Yo me lo como Haciendo así No, 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 no El peón come De esta manera Imaginaos que yo juego Peón a E4 Y yo me juego a F5 El peón ahora Si puede capturar Puede capturar O aquí O aquí Es decir Por ejemplo Si yo pongo el otro peón aquí Puede elegir entre Puede comer aquí O Puede comer aquí ¿Vale? ¿Entendido? ¿No? Vale Uy Eh Ahora Os voy a presentar el caballo El caballo es el más complicado para mí O cuando empecé a jugar El más complicado ¿Vale? El caballo El caballo Voy a poner un caballo negro también Puede mover En L ¿Vale? Por ejemplo Este caballo blanco puede hacer así Y mover Luego imagínate que ahora le toca a las negras Y juega aquí Una L Puede hacer Ahora le toca a él Una L Y entonces Os preguntaréis ¿Cómo come el caballo? Imaginaos que Vosotros lo que creéis Que si por ejemplo Aquí hay una de alfil Se come la pieza Porque Algunos pensaréis Bueno es que salta por encima ¿Por qué? Es la L Y entonces al saltar por encima Se lo come No, no, no Para que el caballo Pueda capturar una pieza Tiene que estar Donde caiga Es decir, aquí y aquí Va caído Me como la pieza ¿Vale? Luego El alfil Bueno, el caballo vale tres puntos ¿Vale? El alfil El alfil El alfil mueve en diagonal Todos los pasos que tú quieras Puede mover aquí Puede mover aquí 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 Puede mover también Aquí Aquí A todos los Ahora Él no puede mover ni en vertical Ni en horizontal Bueno, es lo mismo porque No puede mover ¿Vale? Entonces Diréis El alfil ¿Por qué vale tres puntos? Y el caballo tres puntos Si el alfil Tiene muchísimo movimiento Un momento Lo vamos a quitar Un momento El alfil Tiene una variedad de movimiento Contarlo Todos los movimientos que tiene Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uy, perdón Once Doce Trece Sí, trece Hay Doce Sí, trece Trece Es confundo Y ahora Sin embargo El caballo Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Eso estando en el centro Ahora imaginaos Vamos a poner otro ejemplo Que el caballo esté En la esquina Tiene uno Y dos movimientos Y el alfil en la esquina Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y siete ¿Por qué entonces son Varios los mismos? Pues yo creo que es por esta regla Y es lo más normal No que lo creas Así que es verdad El caballo puede atacar Varias piezas a la vez Por ejemplo Puede atacar Hace Por ejemplo Yo pongo una Reina aquí Una torre Pues está haciendo Un ataque doble Estoy atacando dos piezas Vale El alfil también Pero el alfil como mucho Es más Es más común Un ataque doble de caballo El ataque El caballo puede atacar Ocho piezas a la vez Mediante que el alfil Solo puede atacar Cuatro ¿Vale? Hombre Porque el alfil No es como En el juego de las damas Que si hay aquí Se comen los dos No, no Solo se puede comer uno Se comen los dos Sino que se come uno Vale Ahora voy a presentar otra pieza La torre La torre Mueve Vertical y horizontal Bueno, al revés Luego La torre Puede mover A cualquier lado Excepto en diagonal ¿Vale? La torre vale Cinco puntos Y la torre Suele jugar Más bien en los finales Al final de la partida Vale Muy bien Ahora voy a presentar La Dama La dama Vale Nueve puntos Algunos dicen diez Pero vale nueve en verdad Vale, nueve puntos La dama es como una torre Y una alfil Si os fijáis Puede mover Para adelante Para atrás Para la derecha Izquierda Y en diagonal Entonces os preguntaréis ¿Por qué la dama Si es igual que una torre Y un alfil Una torre Y un alfil Valen los dos Cinco Y tres Ocho Y la dama nueve ¿Por qué valen más? Primero Porque la dama Es una sola pieza Y la torre y el alfil Son dos piezas Es decir Aparte de que ocupan más espacio Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo La torre y el alfil Son Lo mismo que la dama Pero al no estar juntas Puede cambiar mucho Imaginaos Os voy a poner Y voy a poner Los reyes ¿Vale? Bueno Me voy a ponerlo aquí Y ahora El rey blanco aquí Aquí mismo Puede hacer La dama puede hacer Hacke aquí Comerse la torre Puede hacer Una dama aquí Dama aquí Y tocando el alfil Y la torre Aunque valga lo mismo Vale más la dama Porque puede hacer Más ataques dobles Y aparte El alfil y la torre Son lo mismo que la dama Juntas Pero al estar separados No hacen la misma función Vale Luego Otro ejemplo Digo otra pieza El rey El rey vale más Que la dama Todas las piezas juntas Vale la partida Si te hacen jaque mate Has perdido la partida Vale El rey El rey puede mover Igual que la dama Pero solo un paso Vale El rey normalmente El rey normalmente La dama Puede atacar O defender Pero el rey siempre Tiene que estar Ni atacar ni defender El rey tiene que estar Defendido ¿Para qué? Para que no te hagan jaque mate Y no pierda la partida Vale Ahora voy a Ahora voy a poner Un ejemplo De una partida Por ejemplo Digo un ejemplo De una partida No Vamos a ver Ya os he dicho Cuanto vale cada pieza Os voy a poner Varios ejemplos Y me tenéis que decir Cual tiene más puntos ¿Vale? De este campo Uy De este campo Este campo Y este campo Aquí voy a poner Aquí en este campo Las piezas En el de la derecha Las piezas blancas Aquí las negras Y me tenéis que decir Donde hay más puntos ¿Vale? Y aquí Vale Parar aquí El vídeo Y pensarlo Vale Ya lo habréis pensado ¿Cuál tiene más puntos? Pues a ver Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco puntos De peones ¿Cuánto valía un alfil? Tres Cinco más tres Ocho Más tres Once Vale Once puntos Cinco y cinco Diez Más uno Once Y encima Tres Catorce Contra once Pues tiene más puntos Las negras Vale Supongo que este lo habrías acertado Este era facilillo Ya voy a subir un poco el nivel Aquí Voy a poner una reina Un caballo Y aquí voy a poner Vale Pensar Un momento Te voy a poner una pieza más Vale Pensar He puesto cuatro caballos Pero que en las partidas Solo hay dos Solo que es para que lo veáis Para que veáis el ejemplo Parar aquí El vídeo Y pensarlo Vale ¿Ya lo habréis pensado? Pues entonces Aquí la solución Alfil Y alfil Seis puntos Más torre Cinco más seis Once Más tres Catorce Más nueve Veintitrés Veintitrés puntos Veintitrés Espérate que ahora se me olvida Veintitrés puntos El alfil El alfil Tres Más tres Seis Más tres Nueve Nueve Más dos torres Que valen cinco y cinco Diez Diecinueve Más el caballo Veintidós Veinticinco Veintiocho Treinta y uno Y treinta y dos Con diferenciales negras Vale, vale Ahora estoy poniendo Mucha diferencia Vale Y el último ejemplo Y acabamos el vídeo Alfil Alfil Vale Vale Pensadlo bien No me voy a poner un poco más Vale Pensadlo bien ¿Cuál tiene más puntos? Parar el vídeo Y pensarlo Bueno Como ya habréis pensado El que tiene más puntos Lo vamos a calcular Caballo Y caballo Seis puntos Más reina Quince Más alfil Dieciocho Diecinueve Luego Diecinueve Contra tres Tres seis Nueve Doce Quince Y veinte Es decir Tienen más la blanca Bueno Y me voy a despedir Y darle a like Y quiero que seguís viendo mis vídeos Hasta luego